Música Alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español trabajaron con videos que se proyectan en el Museo Histórico Regional de la Ciudad de San José con el fin de hacerlos accesibles. El trabajo final fue entregado al director del museo. Lo que vinimos a hacer hoy es una especie de broche de oro, digamos, de un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo largo entre los estudiantes de la Tuilza y el Museo de San José. Digo entre las dos instituciones porque el Museo de San José tuvo hace un año y medio atrás la iniciativa de pedirnos a la Tecnicatura la posibilidad de accesibilizar una serie de videos que tienen, bellísimos, además donde se recuperan entrevistas a los primeros colonos de San José y que, bueno, ellos estaban involucrados en un proyecto de accesibilidad del museo en varias dimensiones y que una de esas dimensiones era el tema de la lengua de señas. Entonces, bueno, se acercaron, nos pidieron la posibilidad de si se pudiera traducir este material y nosotros aceptamos la propuesta, se lo propusimos al equipo de práctica 2 del tercer año de la carrera y los estudiantes del año pasado estuvieron trabajando durante todo el año para poder producir este material y hacer la traducción de este material. La verdad que es muy importante esta difusión y que los mismos sordos se enteren de esto porque generalmente no hay intérpretes, generalmente en los museos vamos y es difícil comprender y, por ejemplo, también en el caso del trabajo de los guías, también debe haber un intérprete con los guías. Y este trabajo que hizo la Tecnicatura de Interpretación se puede difundir y se puede ver a través de la incrustación de la silueta de intérpretes y también de los subtítulos con el video original que está hablado. Se puede ver en general la incorporación y la incrustación del intérprete y de los subtítulos y el video original. Nosotros en realidad nos parece que en este tipo de acciones lo que conjugamos y que intentamos conjugar desde la Tecnicatura es la formación, pero también las prácticas de extensión que están atentas a cuál es la demanda de la comunidad. Nosotros creemos que la universidad tiene que producir materiales, tiene que formar profesionales que estén atentos a cuáles son esas demandas sociales. Nos parece que es una responsabilidad ineludible que cuando diseñamos planes de estudio, diseñamos modos de enseñar a los estudiantes, involucremos desde el principio esta dimensión de la demanda social para estar conectados básicamente y para que la universidad sea una institución que está involucrada, que está inserta, que está enredada, si ustedes quieren, con los problemas sociales de las comunidades a las cuales se dirige. En ese contexto, este trabajo como que podríamos decir que reúne varias de esas cosas. La formación, la producción, la extensión y podríamos, si ustedes quieren imaginar cómo de este proyecto que parece tan chiquito, podrían pensarse líneas de investigación, por ejemplo, a partir de todo el proceso por el cual se pasó en la producción de este material. Líneas de investigación vinculadas a lo lingüístico, a lo interlingüístico, pero también a la cuestión más técnica. Toda la elección de la forma de incrustación de la caja del intérprete, la silueta, el croma, la lateralidad de los videos, la forma de los subtítulos, también podrían ser puntos de investigación en relación al tema de la accesibilidad en este territorio. Para nosotros hoy es un día fundamental, digamos, un día glorioso. Estamos recibiendo esto que es totalmente nuevo, que es la subtitulación de nuestros videos acá en lenguaje de señas. Es bueno para la gente sorda, ¿no es cierto?, para que conozca nuestra historia también. Nosotros venimos trabajando sobre este tema hace muchísimo tiempo ya, sobre todo lo que es el sistema braille, sillones de ruedas, baños, planos hápticos, en fin. Pero esto acá es algo nuevo y sabemos perfectamente que llevó muchísimo tiempo, porque no es fácil. Nosotros venimos trabajando en el tema desde el año 2014 ya, prácticamente dos años ya que enviamos todo. Y bueno, hoy surgió esto acá que está buenísimo. Trabajo que les dio mucho a los chicos, porque realmente no es fácil y sobre todo cuando hablamos recién, que hay muchos términos que son nuestros, nuestros de esta zona acá y nuestros de la gente de campo. Entonces por ahí que no es tan fácil que ellos entiendan qué significa. Así que bueno, estamos contentísimos, felices de que tengamos esto acá en nuestro museo. Este material se suma a otras producciones que se realizaron desde la Tecnicatura, colaborando con distintas instituciones. Hemos trabajado con el Hospital Escuela de Salud Mental de la Ciudad de Paraná, hemos trabajado con el Poder Judicial. O sea, actividades que se van haciendo que tienen que ver con reclamos de la comunidad sorda en distintas instituciones y que nosotros las devolvemos como una forma, si ustedes quieren, de extender lo que la universidad hace, pero al mismo tiempo respondiendo a lo que las propias instituciones se han acercado a demandar. Ollentes, un trabajo de edición que se hace también de materiales. Más o menos desde el 2014 estamos haciendo estos materiales. Más o menos desde el 2014 estamos haciendo estos materiales. Más o menos desde el 2015 no es una casa. Más o menos desde el 2015 no es la respuesta. Más o menos desde el 2015 no es un proyecto. Más o menos desde el contexto sialmente des네요. Tez que affectede entonces todas las vías que se han acercaba.